Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Cambio de color RGB. Irregulable las numerosas funciones hacen de esta lámpara de techo LED un verdadero todoterreno. Además de la intensidad, brillo 10% menos 100%, el cambio de color, también es posible controlar el color de la luz, blanco cálido hasta blanco frío 2700 Kelvin-6500 Kelvin. Respetuoso con los ojos el panel de lámpara LED de techo Papasbox está hecho de policarbonato de alta calidad, marco de aluminio y PMA que tiene una mejor transmisión de luz que otros materiales, ofrece una luz brillante, uniforme, sin parpadeos, protege los ojos de la luz deslumbrante y deslumbrante. Ahorro de energía. Esta lámpara de baño utiliza tecnología LED, que ahorra energía y es más eficiente que las bombillas convencionales. La lámpara de techo de 24 vatios con 2160 lúmenes sustituye a la bombilla convencional con 600 vatios. Ahorra un 85% de gasto de electricidad. Ideal para habitaciones de 35,55 metros cuadrados. IP44 resistente al agua con el grado de protección IP44, es posible su uso sin preocupaciones en el cuarto de baño o habitación húmeda. Ideal para baño, balcón, cocina, dormitorio, habitación de los niños, salón, pasillo, oficina, etc. No solo puedes iluminar tu habitación, sino también llevar una vida más elegante. Fácil instalación incluye material de fijación. Se puede instalar esta lámpara de techo de forma independiente. Es fácil de instalar y ahorra tiempo. Si hay algún problema con la lámpara de techo, puedes contactar con nosotros a través de Amazon. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.